Bienvenidos a este emocionante nuevo video. En el episodio de hoy nos sumergiremos en un tema de gran importancia y que frecuentemente genera confusiones en el ámbito religioso. En la Biblia se abordan dos conceptos fundamentales relacionados con la adoración y la reverencia hacia Dios, adoración y veneración. Aunque ambos expresan un sentimiento de respeto hacia lo divino, se distinguen por sus significados y prácticas específicas. Es crucial comprender estas diferencias para establecer una relación más profunda y significativa con lo sagrado. La adoración se define como el acto supremo de reverencia y entrega a Dios, reconociendo su soberanía, majestad y poder. En la Biblia, la adoración implica una conexión íntima y personal con Dios, donde el corazón, la mente y el espíritu se rinden a su presencia. La adoración es un acto espiritual profundo que involucra la expresión de amor y gratitud hacia Dios por su carácter santo y sus obras redentoras. Encontramos ejemplos de adoración en toda la Biblia, como en el Salmo 95.6 que dice, Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La adoración verdadera está centrada en Dios y se basa en una relación de fe y amor con Él. La adoración a Dios es un tema central en la Biblia y se destaca como un mandato y una respuesta natural a su grandeza y amor. En pasajes como Mateo 4.10, Jesús declara, Al Señor tu Dios adorará y a Él sólo servirás. Esto resalta la importancia de dirigir nuestra adoración exclusivamente a Dios, reconociéndolo como el único digno de recibirla. Además, en el libro de Apocalipsis, encontramos un cuadro glorioso de la adoración celestial a Dios. En Apocalipsis 5.13 se describe una escena en la que aquel que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Esto enfatiza que la adoración es un acto continuo y eterno que debe ofrecerse a Dios por toda la creación. La Biblia también advierte enérgicamente contra la adoración de ídolos o cualquier cosa que tome el lugar de Dios. En el Antiguo Testamento, en el mandamiento dado a Moisés en Éxodo 20.3.5, se prohíbe claramente la adoración de cualquier otra deidad o imagen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Estas advertencias subrayan la necesidad de mantener una adoración exclusiva y genuina hacia el Dios verdadero, evitando cualquier forma de idolatría que pueda apartarnos de una relación íntima con Él. Por otro lado, la veneración se refiere a mostrar respeto, honor y estima hacia personas santas o objetos sagrados que tienen una conexión con lo divino, pero sin otorgarles la adoración que sólo corresponde a Dios. En la Biblia, la veneración se relaciona con el respeto a los líderes espirituales, los profetas, los apóstoles y otros siervos fieles de Dios que han dejado un legado significativo de fe y obediencia. Sin embargo, es importante destacar que la veneración en sí misma no es un acto de adoración a los santos o a las imágenes. La veneración bíblica es más bien un reconocimiento de la obra y ejemplo de personas que han servido a Dios de manera ejemplar y que son dignas de respeto y honor. Un ejemplo bíblico de veneración se encuentra en Hebreos 13, 7, donde se exhorta a los creyentes a recordar a sus líderes, quienes les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su conducta e imiten su fe. Si bien la adoración se reserva exclusivamente para Dios, la Biblia destaca la importancia de reconocer y honrar a aquellos que han vivido vidas piadosas y han dejado un legado de fe. La veneración bíblica se manifiesta en mostrar respeto, agradecimiento y aprendizaje de los ejemplos de fe y obediencia de personas como Abraham, Moisés, David, los apóstoles y otros siervos fieles de Dios. Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, menciona a muchos de estos personajes y destaca cómo vivieron en fe y fueron aprobados por Dios. La veneración adecuada no implica elevar a estas personas a la misma categoría que Dios, sino reconocer sus vidas como ejemplos inspiradores de cómo vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. Es importante resaltar que arrodillarse ante imágenes o estatuas de santos y rezarles directamente es considerado un acto de adoración y está en contra de la enseñanza cristiana. La veneración adecuada se enfoca en reconocer la santidad y el ejemplo de los santos, pero siempre apuntando hacia Dios como fuente de adoración. En conclusión, la distinción entre veneración y adoración es crucial para mantener una fe coherente y centrada en Dios. La veneración es un acto de respeto y devoción hacia personajes piadosos, mientras que la adoración es un acto de entrega total y exclusiva a Dios. Al entender y practicar adecuadamente estas formas de culto, podemos vivir una vida de fe más profunda y significativa, honrando a aquellos que han sido ejemplos de fe, mientras mantenemos una relación cercana y personal con nuestro Creador. Espero que este video haya sido útil para todos ustedes y que juntos podamos caminar hacia una vida llena de propósito y amor. No olviden suscribirse al canal para más contenido enriquecedor como este. Hasta la próxima.